Isidoro versus Bandera Ganó, ganó la bandera del altar mayor Isidoro versus Bandera ganó Ganó la bandera del altar mayor Si yo fuera presidente Construiré un puente Si yo fuera presidente Construiré un puente Construiré un puente Caray, mejor el costalapa Construiré un puente Caray, mejor el costalapa Hermanos Construiré un puente Construiré un puente Construiré un puente ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Olimpia!